Después de que el tío Robert se dedicara solamente a estarme echando Fakius, empezamos nuestra humilde opinión. ¿Cómo estás, tío Robert? Fakius, dice. Fakius. ¿Cuál es tu humilde opinión de Alexa? No, que no la digas. Sí, una vez. Que no la digas. Ya que estamos arrancando. A ver, la tuya primero, perra. Yo, ¿se la digo? Dísela. Eres una perra chillona. Eres de las que avienta el putazo y luego no aguanta cuando se lo suelta. Pero yo aquí lo he dicho mil veces. Conmigo no se meta porque yo lloro. Lo he dicho o no, público. El que avisa no es traidor. Sí, eres así. Es bien carrellido y cuando te la regresan... ¿Para empezar? Te juegas la cartita de ya voy a llorar. Pero sí lloro. Eres como todos los que criticas. Mira, si vamos a esas, yo también te voy a decir a ti las tuyas. Y no te va a gustar. Me encantó. Mucho, mucho jalón de greña va a ver. Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es el tema? Top 5 de frutas. No. Ya nada más eso para que ya. Que me roben mis temas. No, mentiras. Personas que se llaman Juan. Mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Mira, les compré un quesito y unas papitas. Sí. Pensé que era para ti el queso. Como no nos imitaron. Así voy a agarrar. Muchas gracias. Estamos aquí metidas en la casa del tío Robert. ¿Por qué? Yo traigo uno de cebolla, pero me sentí homofóbico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué para eso se me no lo has visto en el dip de cebolla? No lo he visto. Mejor tú que yo. Entonces yo creo que es por otra cosa mejor. No voy a pensar. Ay, no me lo voy a echar en la cara de alguien. ¿Qué? 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 A mí Alexa me dijo que ibas a traer unos amigos y yo dije, se antoja. Al Rory que es virgen. Ahora, ay, no. Rory, no. ¿A poco? ¿No sabes que es virgen? ¿Cómo le voy a preguntar? Es trabajo. Bueno, para empezar se le voy a la gente. No se les va a preguntar mucho, pero 27 años. ¿Tienes 27 o ya 28? No, 27. ¿27 y es virgen? En todos los podcast se menciona. En todos los podcast se menciona. Es un chiste, di. Sí, eso volvió un clásico. Es un clásico. Yo siento que Rory coge y no le dice a nadie. Y se hace la muy virgen. ¿Lo has pensado? Sí, pero es que el león piensa que todos son de su condición y no. O sea, Rory no ha cogido. ¡Hora! Yo sí tengo un récord de no coger. Casi ya dos años. Eso dices, pero... ¿Tú le crees? Se te va a oxidar esa madre. ¿Tú le crees? Sí, que se me crea, porque es verdad. Yo siento que te vas a dar un show a Guadalajara y de repente... Me levanto una nalga. Ya cuando todos se van a dormir, te salgas. No, pero también dices Guadalajara. Guadalajara. También tú. Guadalajara tú. Tú a Guadalajara tú a... A ver un lugar muy viril. Híjole, es que no hay tantos. No, y Monterrey no hay. Monterrey tampoco. No, tampoco. Un salmón potosino. Ay, no. No he tenido tanta suerte, pero ya tendré. Bueno. Oye, ¿has dicho mentiras piadosas alguna vez en tu vida? Todos, ¿no? Todos decimos mentiras piadosas. O sea, incluso hasta cuando dices, este... Se me acerco un güey y me dice, ¿una foto, tío Robert? Claro que sí, hermanito. O sea, le digo hermanito. No es mi hermano, ni lo quiero como un hermano. Pero es una mentira piadosa, porque es como... ¿Y si fueran hermanos de leche? Ay, aquí tú no lo supieras. Ay, ya, ya. Ay, ya no te gustó, ¿verdad, perra? ¿No te gustó? Ah, pero dices que yo soy bien chido. Bueno, hermanos de leche. Y como ya, ahí sí ya no soy chillona yo, ¿verdad? Pues sí, nada más te gusta hacer... Ok. No, a mí te despido sos. O sea, por ejemplo, la clásica es la del bebé, ¿no? ¿A ver cómo no está bien bonito el bebé? Ay, sí, ¿qué haces, güey? Sí, ¿no? Ya cuando tienes confianza un año después ya le dices, ¿te acuerdas cuando me estás bien bonito el bebé? La verdad no estaba tan montación, ¿no? Y hasta ellos mismos dicen, no, eso es cierto. ¿Por qué algo tiene el ser humano, güey? Que cuando ves tu bebé, o sea, que es de tus genes, ¿lo ves bonito? Sí, claro. Pero es un pedo acá como de una droga que te manda... El cerebro. El cerebro, güey. Pero también están esas señoras que dicen, todos los bebés son bonitos. Ay, sí, no, señora, cállese, no es cierto. No, ni todos los cachorros, ni nada. Yo he visto unos cachorros de perro que digo, no mames, duérmanlo. No, ¿cómo duérmanlo? Si van haciendo, tío, dale oportunidad de que se componga. ¿De que se componga qué? Pues a lo mejor se puede hacer bonito un charpa e insistir a tantito. ¿Tú no dormirías muchos animales? No, la verdad es que yo no tendría corazón. ¿No durmías todas las ratas de así, amigo? Sí, a las ratas sí. Pero o sea, son como una plaga, ¿no? Como que esas no están así. A las que andan en motoneta. O sea, los perros no son más plaga. A las que andan en motoneta, yo sí las dormiría. No, esas eran. Todo el que tenga una itálica. Había una rutina de Billboard que decía, la neta, si tuviéramos que escoger un sector de la población para que ya desaparecieran, a quién escogerían. Y él decía que la gente que viaja en cruceros, que es gente de la verga, que es gente de la verga, que no le aporta nada al mundo. Pero si tú tuvieras que elegir a quién escogerías, ¿a la gente que anda en itálica? No, yo creo que a la gente que anda así en camionetas muy ostentosas. ¿Por? Pues porque igual tampoco aportan. A la gente que se puede pagar una renta aquí en la del Valle. No aportan nada en la vida. No, claro que sí. Te va a decir gente que no aporta nada. Híjole, es que. Arroba, soy muy necia, di. Ahora, pero yo no soy la gente, nomás soy una persona. Ah, eso sí es cierto. Híjole, casi, casi, casi diría americanistas, pero no lo voy a decir. No, no vayas a decir eso, porque además yo le voy a la América. Ya me siento doblemente atacada. ¿Vas a la América? Claro, yo le voy a la América, por supuesto, desde toda la vida. Ni ves los partidos. Mira, yo antes veía mucho el fútbol, pero luego ya no. Esas cristianas que ni van a misa. Bueno, todo lo que yo haga se me va a recriminar. Nada, ni una me va a salir a ganar. ¿Qué ha pasado en América el fin de semana? Quedó ganando. 2-0, ¿no? ¿Quedó ganando? Ajá. ¿Sí? ¿Cuánto? Sí. Este, ahorita llamo para preguntar. Le voy a hablar a mi amigo Emilio Azcárraga. ¿No eres americanista? Pues porque si yo le tengo que ir a un equipo, le voy a la América. ¿Por qué? Porque es el mejor equipo. Porque nos gusta llevar la contra. Ódiame más. Ajá, ódiame más. O sea, no eres ni americanista, güey. ¿Por qué no, tío? Porque no estás al tanto de lo que hace tu equipo. Bueno, ¿tú a qué equipo le vas? A los Pumas. ¿Y cómo te sientes de que no gana? Se siente culero, pero ahorita ya ganamos. Porque llegó el turco Mohamed y ganamos 3-1 al San Luis. ¿Ese turco qué hace? Y dirige al equipo. En realidad no es turco, es brasileño. Digo, perdón, argentino. Está ni sabe. Ja, ja, ja. Mamá le está haciendo el cuento. Yo desaparecería a esa gente mamona. Que tiene mucho dinero. Dime un oficio. ¿Un oficio? A los... Sé que te vas a llevar a algunos inocentes. A los taxistas que se nos atravisan en viaducto. Ay, sí, estaría bien. Ellos son bien pureros. Hijo de la chingada. No es uno, los que se atravisan, no. Todos. Todos los que se dedican a eso. Yo creo que todos los que hacen peleas de perros. A todos esos que se los lleve la chingada. A los que llevan a los perritos a cruzarse y luego los venden y tienen ahí nada más perritas puras encerradas ahí para criar perritos. A todos los que se mueran. Estoy de acuerdo contigo. Que los duerman. Difícilmente te vas a llevar gente que no merece eso. No. A ellos, a los que hacen negocios sucios y talan árboles. Que crean así como que complejos de edificios y así y se llevan a la chingada áreas naturales. A esos también. ¿Tú bien? Yo... Secuestradores. Ah, también. Y abusadores. El oficio. El oficio. Porque ya hay una monografía. Hay una monografía de secuestradores y todo eso. Si no, la han visto comprar en la papelería. No, bueno, obviamente es gente mala, pero atrévete a más, güey. Oficio. Ay, no sé. ¿A quiénes serán? ¿Cuál es la diferencia entre oficio y profesional? Pues que en una estudias y en la otra aprendes así. Aprendes con la vida. Ajá. La escuela de la calle. El oficio es el que te lo enseña un maestro. Ajá. Un maestro. Ajá. Sí. Sí, cabrón, güey. ¿A qué? Nunca me habían hecho pensar en este podcast. ¿Sabes quién es gente buena? A ver. Los que venden agujetas. ¿Has visto a esos güeyes que van a arrastrar en su carrito de agujetas? No me imagino un vendedor de agujetas siendo culero. No. No, es un güey que trabaja y dice, voy a colgar aquí mis agujetitas que se vea bonito mi carrito de agujetas y a chingarle, güey. Claro, y además te ayuda a elegir la correcta porque luego tú bien pendejo quieres unas que no le quedan a tus tenis. La medida. Y te dice, no, necesitas unas más largas. A mí sí me ha pasado. Esa gente, no sé por qué yo siento que es gente buena, güey. Es gente noble. Ajá. A ver, ¿tú quién? ¿De gente buena? Yo creo que los que venden el café bien temprano porque esos se levantan antes que tú y calientan el agua. O sea, no, los del pan del ideal que ya fueron a las cinco de la mañana al centro. Y si ya se formaron. O sea, los que traen su triciclo con su pan. Porque se levantan bien temprano. Los de los tamales. Desde las cuatro de la mañana. Ahí andan. Esos también son buenos. A las seis de la mañana ya acabaron y se van a dormir un rato. Sé que hay mucha señora un poco hijo de puta de tamaleras. No sé. Ah, pero. Que los recalienta, di. Sí, no. Que los pierden. ¿No había algún tamalero que metía carne humana? Una mujer. Era una mujer. Ajá. Ahí está. Pero no te decía, como quiera, nunca te ibas a enterar. Taco de dedo, di. Ay, no, no tamal de dedo. Sí, era tamal de dedo. Sí, no. Pues me gustó mucho el de, o sea, el de, yo dije agujetas, pero ¿tú dijiste otro? El de calent, el que vende café en el triciclo, porque se para temprano, calienta el agua, la echa a su, ese tambo naranja y ahí anda, pedaleándole. Y luego ya llega a un lugar con frío, se aguanta el frío, afuera del metro. Pero, por ejemplo, los microbuceros. ¿En su mañana crees que son medijos de puta? Sí, sí, en la mayoría. Y aparte ha habido muchos casos de güeyes que eran microbuceros y se fueron a trabajar en el metrobús y por eso hay tanto accidente también. Sí, porque ya ves que desaparecieron unas líneas de camiones para meter el metrobús y creo que el acuerdo fue como que les dieran trabajo en el metrobús a los microbuceros y por eso hay tanto choque y así. También decían que no hay, no hay político exitoso que no tenga las manos manchadas de sangre. ¡Jesús bendito! Ay, Virgen Santísima, pues quién sabe. Pero vamos a lanzarnos a diputados. Yo ya va a cambiar este, no voy por los americanistas. Vas por diputados. Políticos, sí. Políticos en general. Políticos exitosos. Yo creo que difícilmente puedes llegar tan alto y no traer las manos manchadas de sangre. Corte, en 30 años yo voy por una diputación. No, creo que tengas que... Guarden este fragmento del video, ¿no? A mí 70 años en una diputación en la Cámara de Senadores. Ajá. ¿Y qué ley propondrías? Yo soy diferente, banda. ¿Qué ley propondrías? ¿Qué ley propondría? Que no se casen los gays. Ay, no, que se regaña. Ay, Jesús. Ay, no, ya, tío Robert, no, suéltanos. Suéltanos. Ay, no, que se casen. Tú, etéreo normal. ¿Cómo etéreo normal? Eres etéreo normal. O sea, yo los gays son los normales. Claro, pero por supuesto. ¿Estás viendo todo lo que has dicho? ¿Puro etéreo? No. Muy fifé. ¿Sabes qué? A mí me vale vergar que... O sea, yo te... A mí... Hay gays que me ganan de bien. Ahora. Son bien characheros, son bien buen pedo. Menos lo de aquí al lado, dice. No, tú eres buen pedo. Te acabo de conocer, pero eres buen pedo. No, es que... Ay, pues sí. O sea, miren, qué chingados. Y te da un cachetón. O no, traje. Miren, qué chingados me voy a portar que... Chupe o se meta a pits por el ano. O sea, ¿eso qué, güey? Son miren qué chingados. Pero también acuérdate que puede ser que él lo meta. No solo que se lo metan. Puede ser que él vaya y lo meta. Clases de sexualidad. Claro, no. ¡Ah, no mandes! ¿Por qué no me habías dicho Alex? Para que sepas, para que sepas. Clases de sexualidad con la maestra. Para que sepas, ¿eh? No, nada más es así. A mí hay pocas cosas que me hagan más verga que quién coja con quién. O sea, de verdad. ¿Sí? No, porque cuando hay chisme de que alguien coge con alguien... Ah, no, sí, pero o sea... Pero con género, dice. Para mí eres indistinto si coges o no con un hombre o con una mujer o te coges un perro. Además, ¿te quieres coger un perro? No, no. No, los perritos no. Como el Dalai Lama chupando lenguas, no. Ay, no, ajá. Pero eso no fue un perro o un niño. Por eso, pero eso está mal. No te puede valer todo. Ay, vale verga. O sea, de verdad. A mí lo que importa es que no seas un hijo de la chingada, un güey de la verga. Un marrano. No, deja un marrano. Un hijo de puta, un cabrón malo, un cabrón ojete. ¿Con quién coges o dejas de coger? De verdad me importa. O sea, si sacas un frasco con cucarachas y te lo pones a la verga y te masturbes, no te voy a juzgar por eso. Pero tus pinches acciones de que seas un hijo de puta, ahí sí. ¿Qué no soportas de alguien? A ver. Puta, que sean doble cara. Tras. Tras. Ah, sí. Y es que ahorita se da tanto, sobre todo en redes sociales, que se creen los reyes de la moralidad. Qué mal está que hagan esto. Y en su vida diaria son unos hijos de perra. Claro. Y luego ya le salen las cosas, ¿verdad? Después de tiempo le salen las cosas, las perradas. Y da pena, da pena ajena. Pero dices, ¿pa' qué andabas? ¿Pero te conté un chisme y ya está? Pero porque mi boca no es bodega y se sabe, y se sabe, y se sabe. O sea, no tienen ni 20 minutos que conté con el chisme. Pero porque es como el agua, el chisme, hay que dejarlo correr. Y aparte, cuando eres psicólogo, tienes que tener especial cuidado. Sí, no puedes andar hablando perradas. Mi mamá me dio la vida, pero con el chisme me dan ganas de vivirla, ¿no? Exacto. Así de allá. Ajá. Puede ser, pero respetuoso, o sea. A ver, dime. Era bonito cuando el chisme se quedaba aquí, o sea, ¿sabes? Te juntabas con tus amigos, te comías, te tomabas una coca afuera de la tienda, porque eso era muy bonito, que te sentabas afuera de la tienda y tomabas tu refresco. O ustedes, las chicas, se iban a tomar un café, y ahí se queda el chisme. Qué vergas, tienes que ir. Ah, ahora mi chisme quiero que lo escuchen miles de personas. Ay, mi chisme se hizo viral. Porque no tiene nada que ofrecerle al mundo, más que hablar de las demás personas. Dime cinco mentiras piadosas que no soportes. Ay, también tú no mameses, que dime diez, dame una lista, ¿no? Es un top. Es que es un programa, hermano, por eso lo estoy chingando. O sea, por ejemplo, cuando llegabas a algún lugar que te decían que te veías bien, pero tú sabías que te veías de la verga. O te enteras después. Eso, pues sí, después. Pues después lo vas permitiendo. ¿Sabes? Hay mucha gente que de repente no te dice, que a veces sí agradeces que te digan, este... ¿Te ves mal? Pues sí, o a veces... Que un día te digan, güey, no mames, vas a hablar contigo, güey, te huele la boca, güey. ¿Desde cuándo, no? Desde hace meses. Güey, pues no me... Y que era un problema gastrointestinal, ¿no? De hígado. O sea, pero... Tienes tus días contados y esos culeros juntándose para decir que te huele la boca al culo. Así se juntaron todos. No mames, no me puedes haber dicho a tú hace cuatro meses, pendejo. No, es que no me querían ni acercar que te dijeran. Y ellos atrás de un vidrio, güey. En el papamóvil. ¿Sabes qué? La mentira está que te digan, siempre debes respetar a tus padres. O sea, yo creo que cuando... Mira, tío Robert, yo te voy a decir una cosa. Tú te estás pasando bien del lanza en nuestro programa porque estás diciendo, no respeten a tus papás. ¿Acaso quieres que nos veten? No, te van a vetar. Es otra mentira, piedra sanada. No te van a pinches, vetar. Ya dejemos de tener miedo. Hoy vi un TikTok bien chingón de una morra que sigo en TikTok. Es como una alta pensadora. Estaba muy informada. Y dijo, a ver. Hay de dos sopas. Los creadores de contenido existen ahorita los que no han sido funados y los que ya fueron funados. Dice, bueno, les aviso que en algún momento los no funados van a estar funados. O sea, no hay más, cabrón. En algún momento algo vas a decir y te van a funar. Dice, a mí que me cayó mi funa hace dos meses. Una vez que ya te cayó, que ya la probé y que dices, ah, no mames. O sea, que ya no nada más es el miedo de la funa, sino que ya la sentí. Y me doy cuenta que no está tan culero y no se acaba el mundo como lo que más dice. Me siento más libre para decir lo que quiera, sabiendo que va a haber gente que le va a cagar lo que diga. Y me siento libre. Entonces, que ese contenido ojalá los funen lo antes posible para que de verdad puedan visitar su máximo potencial. Entonces, cabrón adoración para que los funen aquí. No, no, a mí no, ya no. Para que te funen. Hola. No, a ver, yo creo que cuando realmente maduras es cuando sabes que… Que un aguacate cortado hoy no lo puedes abrir para la salsa. No, 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 que tus papás son seres humanos y que también cometes muchas pendejadas y que en un momento no les puedes nada más regalar el respeto. No, que se lo ganen. Que se lo ganen. Pero de repente es como que no, es que mi mamá, mi papá, no, pues a ver, también son pendejos como nosotros, ¿no? O sea, nadie se salva de tener momentos de… Mamá está viendo esto, Roberto. Pues discúlpame, pero… Atrévete. Usa la pinche línea que estoy viendo, que te estás acercando. No, no, no. Y yo también. A ver. A ver. No, perdóname, pero todo… Un error tenerte, dice. Su único error, mira, ella nada más tuvo un error. Mi mamá no cometió un error teniéndome, Roberto, ¿eh? Porque si no, no te hubieras reído tantas veces que yo te he hecho reír. La verdad es que Alexa me ha hecho reír muchas veces. Eso, por ejemplo, es una mentira, piensa. ¡Ah, ándale, eres bien perra! Que eres buena comediante. Eres culera. Ahora, júntense para molestarme. A ver, espérate, yo nunca he dicho que estés buena comediante. Jamás te he dicho eso. De hecho, que eres amiga mía. Tampoco hay, te amo que es una mentira piadosa, ¿no? Ah. Eso tampoco es cierto. Te vas a ir caminando a tu casa, perra. Y también, yo le dije que te quedó bien el cabello y también no era cierto. Una vez llegó con un maquillaje rojo y le dije que se veía bien, pero porque yo creí que era un maquillaje de editorial. O sea, solo estás buscando alianzas tú para desgreñarme, Roberto. Y agaraste a esta perra que es igual que tú de víbora. Yo no gusté nada. Yo no soy víbora. Él solito. No eres víbora. No, eres bien linda. Mira, otra mentira piedosa. ¿Ya? ¿Ya vas a soltar los piedosos? No, es que tantito me ven pendeja y luego, luego quieren chingar. No, oye, no se vale, Roberto. Por este tipo de cosas quería grabar el podcast. Otra mentira piedosa. Ay, no, ya. No te aguanto, Roberto. No te aguanto. Es que solamente a mí se me ocurre invitarte siempre a mis contenidos y ya sé cómo eres. Mucha mentira piedosa salió. No, en menos de dos minutos salieron muchas mentiras piedosas. Dos, Paciú. He de decir una cosa. Creo que hoy por hoy, Alexa, es la mejor comediante de México. Nunca invitan al tío Robert a nada. No, pero sin pedo estás en el top 5. Otra mentira piedosa. No, mira, fíjate. Ahí no. Es el top 5 de la mejor comediante de México. Así lo pongo. Carica Chupas presenta. Nombres de comediantes chingonas. Por ejemplo. La India Yuridia. La India Yuridia. Alexa Suar. Alexa Suar. ¿Quién más comediante que yo de verdad diga? Ajále. Ayúdame, güey. Ay, sí que dale Dios. No se llevan bien. No, 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 no. Tú digas, aunque no nos llevemos bien. Si tú crees que es talentosa. Sofía Niño de Rivera. Ajá, claro. Este... La Bea. La Bea. Eva María Bristain. Eva María. ¿Ya? ¿Ese sí los top 5? No sé, a mí me gusta su comedia. Ojalá apagas tu celular con amor. Estás grabando, ¿eh? Ojalá tomas esto con seriedad. Pues ya son 5. Ya, con eso. Ya son 5, pero le ayudamos al tío. No nos fueron, ni modo. Seguimos. A ver. ¿Tú cuál crees que sería una mentira piadosa que si te enteras no perdonarías? ¿Qué dirías? No, en lugar de endulzarme el oído debiste haberme dicho la verdad. Yo sé una. A ver, hermano. Que te pongan el cuerno, que tus amigos lo sepan y que no te lo digan. Porque estabas muy feliz. Tras. ¿Tú soportarías que yo supiera que te pusieron el cuerno y no te dijera? No. ¿Pues qué crees? ¿Qué dirías? Pues esto es una intervención. ¿Por qué crees? Porque estamos grabando. ¡Que pase el desgraciado! ¡Oh, que pase el desgraciado! ¿Qué pasa? A ver. Nadie debe venir este giro de tuerca, ¿no? ¿De qué? No, sí, no. Si se enteran, díganme. Por más feliz que me vean. Y lloraba, ¿no? Sí, lloraba. No, no. ¿Alguna te gusta que te dijera? No. ¿No? No, porque si yo me entero que tú sabías y no me dices. Y yo sé que después que tú callaste, ya no te vuelvo a hablar nunca. Ah, ¿por qué? Porque fui cómplice de ti. Ajá. Porque yo diría. Por eso estás diciendo que sí te diga, ¿no? Pues sí, pero si al final no me dijiste, ya nunca me digas. Porque si no, también a ti te mando a chingar a tu madre. No, pero bueno, yo nunca he mentado de nada tuyo, pero de aquí en adelante. No, de aquí en adelante, si saben de una perrada que me estén naciendo y no me dicen, mejor después no me vengan a decir. Yo también sabía, pero no te quise decir. Dejen de seguirme. Ah. Ya no vayan a mis shows. No, sí vayan a mis shows, aunque sepan. Ustedes no tienen ningún pedo. Los del pedo son los culeros que sabían desde antes y no me lo han dicho, ¿no? No, y aparte ahí los culeros que se burlan de tus desgracias, güey. De que te vean muy feliz y que te felicitan y todo, pero ellos saben que te están haciendo de chivo los tamales. Exacto, o que estuvieras enfermo y nadie te dijera que es muy grave para que vivieras tus últimos momentos. Ay, no seas mamona. Eso es tan chido, güey. ¿Sí? ¿Tú crees que estaría padre? Bueno, pero que me avisen, o sea, si tengo dos meses. Que de repente todos los días. Vamos a desayunar helado y así. O sea, si me quedan dos meses, que al mes y una semana me digan, oye, güey, no te dijimos hace un mes y una semana, pero como ya no has tenido tres semanas y quieres hacer algo en chinga, güey. Ay. ¿Sí? ¿En tres semanas qué alcanzas a hacer? A ver, si ya casi que fueras a colgar los tenis, ¿qué harías? Pues ya empezó. Testamento. Saca una moto a crédito, ¿no? Sacas un crédito, güey. Y lo dejas a tu familia. Sí, güey. Ya te llevas la deuda, sacas una chamarita en copel. Pero de cuero. No vayas de vinipiel porque entonces nada más te vas a quemar. De Jennifer López, ¿no? Un perfume J-Lo. O Britney. Todo mi contenido. A Rory. El contenido se hereda, ¿no? Sí. No, hombre. Sí se hereda. Yo no te voy a heredar nada, perra. A mí me ha costado, perra. No, hombre. Yo me lo voy a chitar como que a lo descargo sin marca de agua y lo subo. Pues sí, aquí se veía. Desde el primer programa se les dijo que la panini real eras tú, no yo. Claro. Y no lo quisieron creer. Y no era una mentira piadosa. No, no lo quisieron creer. No, sí, pero sí. Ya me robaría todos tus programas y los subía a mi canal diciendo en memoria. Tu rutina. No, tu rutina. Pero tu rutina. En memoria. En memoria. Y ya para que me cayera toda la monetización a mí. Ay, eso está verga. No, yo subiría un video llorando y hablando así de quién se murió. No, pero por eso le dejas la contraseña a alguien de tu familia y si hay lo que se siga juntando. Para ti. Por eso sí avísenme si yo me voy a morir, avísenme. Bueno, ¿cuál quieres primero? ¿La de tu pareja o la de que ya vas a colgar los tenis? Porque las dos, mira, casi que se parecen. No, si yo me voy a morir, ya no me voy a dejar lo de mí. Ah, no, pues ya chingó a su madre porque todo va a venir juntos. Es un combo. Lo pediste, se te da. Es un combo. Qué feo. A mí, ¿sabes? A mí que yo no soportaría que fuera adoptada y no me dijeran y que yo me voy enterando después, que me encuentro una gemela en el metro. Imagínate, como el caso de los hermanos en la universidad. ¿No lo vieron? Eran triates y se fueron a conocer en la universidad los tres. ¿En dónde lo viste? ¿En la Rosa de Guadalupe? No, lo vi en Univisión. No, lo vi en un programa de esos gringos. En Cicero no hay paraíso, es un capítulo especial. No, es un capítulo de una investigación de programa gringo, no sé cómo se llamaba. Pero de manera son falsos. No, hasta hay un documental en Netflix. ¿No era el juego de gemelas de Lindsay Lohan? Es que sí, se llevaron a una Europa. ¿Sabes que Ivonne y Bet eran tres? Sí, sí sabía que eran tres. Sí, Ivonne y Bet eran tres. ¿Y cómo se mueva la otra? Pero la otra era gorda y fea y por eso no la metieron. Sí, güey, güey, yo no te estoy inventando las cosas, yo así lo leí. Ahí donde tú leíste lo de los triates, ahí lo leí yo. Está en Netflix. No, pero es un documental. Bueno, eso se decía cuando yo era niño. Si tú fueras adoptado, ¿te gustaría que te dijeran o no? Pues, ¿para qué? Porque te vas a enterar, te enteras. Si tengo 43 años ya, me valdría verlo. Que tuvieras un hermano más grande. A mí mi hermana siempre me decía que yo era adoptado. ¿Sí? Sí. No, pero tiene una sobrina que es igual a esta. ¿Ah, sí? Igual de perrita y todo. Pero me refiero a que ella me se siente mal desde el chico. Mira, pero velo de este modo. A ver. Que me digan, tío Robert, ¿qué crees? Tienes un hermano. Ya la verga. O sea, las probabilidades de que mi hermano me ayude más a mí que lo que yo le ayude a él, son muy poquitas. ¿Qué tal si tu hermano es creador de un software muy mamón? Ah, pues ahí sí. O Carlos es el hermano. Porque vas a poner un mosca. Ay, hermano. Pero si es un americanista. Pues como quiera, ¿qué? ¿Eh? Puede ser tu hermano. Es mi cromusero. ¿Qué tal si es tu alma gemela de hermano y te llevas increíble con él? ¿Cómo va a llevar increíble? Si no es la genética, es lo que se haya vivido y la manera en que, la visión que tienes en la vida. Nada, nada me das a ganar tú. Ya están llegando mis invitados porque llegaste bien pinche tarde. Hola, llegamos tarde. Perdónenos. Se le citó a las seis, pero no, la señora. No, yo le llamé por teléfono, le dije, ¿puedo llegar a las seis y media? Y dijo sí. En la casa del tío Robert, todas las noches, bien luminarias y rueda el champán. ¿No viste la película de Babylon? Sí. Así más o menos es así en la casa del tío Robert todas las noches. Yo he venido y eso no ha pasado. He venido un montón de veces y así que tú digas que me consideres una luminaria, pues yo creo a lo mejor, pero de ahí en fuera no. No, sí. Vamos a grabar la casa del tío para que vean las hartas de chingaderas que tiene. House tour, de hecho, en este momento. Sí, tío, ¿nos lo vas a permitir? No. ¡Ándale! Para cerrar el programa. No, ¿por qué? Graba mi letrero de Marimela U. Ok, bueno, grabamos eso. Dinos qué pedazos podemos grabar. ¿Alguien es grabar en casa? Graba a la FIFA. A la FIFA y algo más que quieras grabar a tu público que te vea aquí. Bueno, ahí te vemos. Bueno, para hacer a este programa. Porque ya llegaron los invitados del tío Robert, así que denle un aplauso en su casa. Y ya. ¿Dónde te pueden seguir, tío Robert? En mis redes. ¿Cómo estás? Te amo tío Robert en Twitter, tío Robert guión bajo en Instagram, tío Robert en Facebook. Y en YouTube. En YouTube. En todas partes. Vean Pur de Patos. Vean Pur de Patos, donde ahí está la Alexa y nos vemos. Y ahí nos vemos. Patitas con queso para todos. Exactamente. En mayo vamos a ir a La Paz y Los Cabos a hacer show. A mí me gusta Alex y yo en La Paz y Los Cabos. Y también vamos a ir a Monterrey, a Torreón, a Saltillo. ¿Dónde más vamos a andar? En otros lugares. Tijuana y Mexicali. Vamos a andar igual con Pur de Patos. Vean nuestros links para que vayan a los shows y se rían. Tamara, tú no vas, pero igual te piden. Yo los voy a ver por internet. Yo los voy a ver por Instagram. Adiós, nos vemos. Síganme en mis redes. Arroba, soy Damián Cervantes. Y pues sigan esta tío Robert. Gracias por estar aquí y por esperarnos seis horas. Arroba, soy Munecia. Adiós. Pues se cumplió. Yo pensé que iba a ser broma. Pues yo también, güey. Pero ya ves cómo es la Alexa y ya se metió a esta cámara. Cuidado, porque ella se roba cosas. Es fardera. Yo ya tengo llaves de aquí y él ni sabe cómo. Un día las marqué en un jabón y luego fui y las saqué. No, tan seguro. Sí, sabes, lo saques una llave así con forma de Z o T. Claro, de puro soltejo. Y es fardera, ¿eh? Cuando menos pienses, la pantalla que tienes ahí la llevas. Sí, ¿verdad? Eso, mamona. Yo pienso que hasta es mula, ¿eh? No. Una de esas va al baño y así es una bolsa de troca. No, 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 no. Todo el dinero se ha ganado honradamente, gracias a Dios. Bueno, enséñanos. Pues, ¿qué quieren ver los cuadritos que tenemos aquí? Este cuadro es de un compa mío. Es muy interesante porque lo conocí de chavo. Me escribió y me dijo, soy muy fan, quiero hacerte un cuadro. Y yo le dije, ah, pues va, güey. Y sí me hizo uno que, de hecho, que está por acá. Espérenme, ya tú me vas, yo voy. Ah, no nos movemos, a ver. Yo voy, yo voy, yo voy. Mira, corte comercial, dice. Deberías de grabar para allá porque ahí es donde tiene a la gente. ¿Por qué me hagas un cuadro? Yo viéndome, tomándome una foto en el espejo. ¿Y se dan cuenta de eso? Soy yo, tomé una foto en el espejo. O sea, es como si la foto fuera el cuadro. Ah, está un poco idiota. Este, y lo hizo muy bien. Y cuando fui a su estudio a recogerlo, vi esto y le dije, no mames, qué chingonería, güey. Y se lo compré. Y ahorita el cabrón ya se fue a estudiar a Chicago, ya está haciendo exposiciones en Chicago. Y le está yendo, le está yendo muy, muy cabrón. A él mismo le encargué el cuadro con el que hice el flyer de la gira por Autocinema. Yo creo que está bien, mira que está, que está justo allá. Mucho talento, ¿cómo se llama? ¿Y esa lámpara, tío? Esa lámpara también la hace un amigo mío que es artista, este, pues, que hace varias cosas. Como Luigi y Mario, ¿no? Como escultor. Y esa se la mandé a hacer, le dije más o menos lo que quería porque ahí es donde yo me pongo a leer. Yo hice una con tubos de PVC en 2020. Yo también, en el taller de electricidad. Yo cuando tenía electricidad en la secundaria hice uno de esos. Y también una máquina de toques. Este letrero de, sí te creo totalmente. Ese letrero de ricas tortas lo compré en la, no sé si en la Lagunilla. Si te lo ve una de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, te lo va a venir a tachar. Sí, me lo va a quitar. Te lo va a venir a poner que no. Y fíjate, ese de allá me lo hizo un fan, que soy yo con Woody Allen vendiendo películas pirata, mira. Ay, qué bonito. También traigo una coquita sin azúcar en la mano, ¿ya viste? Sí, qué horror. Toma coca normal yo. Esto sí, esto sí es otro pedo, banda. Este disco es el primer disco de Polo Polo en acetato. Me lo firmó Polo Polo en el 2011. Ahí dice mi empa, Roberto, suerte, tu cuate, Polo Polo. En diciembre del 2011. No mames, ese sí era otro pedo. ¿Cuánto? Si me lo llevo, ¿cuánto crees que me den por él? Pues la verdad, si aceptas menos de 30 mil, estás muy güey. Ok. Mínimo, mínimo. Y esto son cosas que de repente compro muy locas. Por ejemplo, este cuadro nunca entendí. Es un pan con mermelada y con unas rayas ahí. Se me hizo muy cagado y lo mandé a marcar. Hay, bueno, obviamente de películas. Por ejemplo, es una película que me mama. Yo creo que es de las películas que me más gustan en la vida. De Hostler. ¿De qué trata? Paul Newman es la historia de un villarista. Haz de acuerdo que esta película se hizo y después, como 20 años después, hicieron la segunda parte, que es con Paul Newman y Tom Cruise, que se llama El color del dinero. Una cosa muy loca. Mi mama está. No, pues sin edarte, no llegamos. No, no. Es pura cosa que pasa en el 5 también. Es que el tío aspira demasiado. Oye, tío, ya dijiste que vas a hacer tu taller. Este es mi teléfono. Bueno, este, que va a ser mi... Ah, vamos a hacer un taller el 8 del... Vamos a empezar un taller el 8 de mayo. Vuelve el taller de stand-up, tío Robert. Y contraté una pinche maestra adjunta. No, 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 güey. Chingona. Chingona. La India y Uribe. Ya ven. Ya, ya, ya ven. No, perra. Hasta luego. Reportó para mis virijes Alexa. Ven, ya. El tema era mentiras piadosas, perrazo, porra. Mentiras piadosas. No, no, no. Señor, Alexa Suar va a ser la maestra adjunta. No, 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 no. El tallerón que vamos a dar. ¿Cuándo sabes? No, yo el primer día huelga. Voy a decir, ¿sabes qué, tío? No voy a dar clases. Si va a ser como maestra de Oaxaca. Voy a decir, ¿me pagas o si no, no trabajo? Y voy a ir a cobrar nomás de aviadora. No voy a dar clases. Ayer la maestra y ese último ya para despedirnos. A ver. Ese cuadrito que está... Ese es de cuando vino... La última vez que vino Willy Colón al Metropolitan en su 50 aniversario. Este, como soy muy fan, la mandé, la mandé a marcar el flyer de Willy Colón. Soy muy fan de Willy, de Willy Colón. Este, eso lo compré en Ensenada. Ese cuadrito pintado en madera de un depósito de Coca-Cola, que se me hace también muy cotorro. Ese letreo, esos los colecciono, esos letreos de solicito sirvienta. Siempre que veo, los compro, porque esos se utilizaban mucho en los 50. O sea, cuando se iba la chacha, las familias ricas tenían ya su letreo y colgaban solicito sirvienta. Ya cuando contrataban, lo quitaban. Pero tenían así, este, letreos. Uno ya hecho. Letreos de metal. Ajá. Ajá. Y, pues así, otro día con más tiempito se vienen y... Yo lo veo cuando lleguen temprano, dice. El día que lleguen temprano y no estén mis invitados esperando ahí en la mesa. Ah, ¿me vas a seguir? Bueno. Gracias. Ya se acabó, ahora sí, manita. Para estar aquí, viendo como nomás me está fastidiando, de verdad. Estoy harta. Ay, no, pero yo tengo la culpa. La verdad es que disfruté mucho este capítulo porque te jalaron de la greña bien rico. Es que con este no se puede, es bien perro. Pero bueno, gracias. Gracias. Y una más y pongo aquí abajo su dirección. Y su número. Ay, me encantó.